muy buenos días bienvenidos a un nuevo vídeo no sé si os acordáis de este vídeo el vídeo de la batería de la fido de 1 vale una batería que reparé hace mucho tiempo vale y pues ha vuelto ahora porque en su momento elegí mal el bms puse un bms de estos malos de los que no hay que usar y vamos a ver qué es lo que pasa si ponemos a dar el voltaje vemos que tengo 13,8 voy a parar y va a poner el cargador para ver qué es lo que hace muy bien pues vamos a colocar lo que se pueda ver a ver aquí tenemos ahora mismo 13 voltios no podéis ver a ver para ver mejor bien sin prisa tenemos 13,9 voltios conectamos cargador aparentemente se pone a cargar y es más se puede observar que está cargando 38,7 38,9 en un principio parece que está cargando pero en la batería una vez que desconectó inmediatamente deja de dar carga fijados a ver si puedo sujetar y se baja habéis visto no como mientras que esté cargando tiene carga pero ahora que desconectó deja de cargar vamos a ver qué es lo que vemos empecemos a ver voltaje voltaje número 1 3,9 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 y 2,3 y 2,3 que es lo que tenemos habéis visto, vamos a confirmarlo vale, tranquilamente, bien esta celda, vale este pack de celda está mal 2,3 voltios, podéis ver entonces nada hay que, esta vez ya sí que no quiere estas marcas NISU de 2.500 miliamperios teóricamente pues lo vamos a sustituir por unas Panasonic 3.400 NCR18650B venga, pues vamos a ello hay, por cierto el BMS también, mirad, vamos a poner un juguetito muy, muy bonito mirad que bonito este va a quedar realmente precioso no se me llega a enfocar bien este es el que vamos a montar vais a ver que bonito queda como he indicado voy a cambiar este BMS por este como podéis ver de inicio tiene exactamente vale el mismo tamaño de grosor quizás podría ser a lo mejor unos milímetros pero vamos prácticamente inapreciable vale bien antes de nada porque son típicas dudas que la gente me comenta este BMS tiene aquí tenéis vale este cablecito que es el que va directo a batería el B- este de aquí vale que es el que va directo a salida vale este es el que sale hacia el motor que es el P- y este de aquí chiquitín que es el C- que es el negativo de carga los dos rojos van directamente al positivo pues bien en este que voy a cambiar aparte de tener un sensor de temperatura tiene este azulito vale que es el que va a ir a batería directo por lo cual este azul equivale a este negro vale tengo este amarillo que es el de carga que equivale a este chiquitito y ya tengo el negro que es el de salida el P- que equivale a este negativo y después ya todas las conexiones como siempre vamos a cambiar todas las celdas y los BMS la fase de soldar no la he puesto porque no tiene misterio es ir poniendo las tiras ya sabéis he hecho 10 packs de 4 celdas para hacer 4P-10S pongo una tira para negativo 1, 2 por abajo 2 por arriba 2 por abajo 2 por arriba hasta la última tira de positivo detallitos muy importantes en esta batería que os recuerdo que va a ser a lo largo en todas ellas si os dais cuenta he dejado una tira de níquel para cuando vaya ahora soldar el BMS vale los sensores estos cablecitos pueda quedarme fuera de las uniones porque como hemos dicho vamos a hacer una batería a lo largo entonces lo que hacemos es ir doblándolo como un acordeón 1, 2, 3, 4 y 5 entonces esto lo hacemos tal que así y esto tal que así vale ahora lógicamente lo que tengo que poner no lo junto más ya lo tenemos están unidas todo el pack vale para que esté más o menos estable la consistencia le va a dar cuando le pongamos la termodetracte y la estrada azul cuando le va a dar la consistencia porque ya sabéis que es medio plástico en el lado del positivo donde va y del BMS veis que he aislado a conciencia las dos tiras que se ven aquí que es positivo y negativo y aquí que es justo por donde van a salir las tiras vale los conectores para la sensorización de las celdas vamos a ver si empezamos a poner cablecitos he tenido que coger y soldarlo yo si no grabarlo porque con la cámara encima es muy incómodo como siempre hemos cogido el primero que es el negativo vale empezamos con lógicamente con el conector quitado el negativo el primero va a ir al negativo de batería el siguiente va a ir al siguiente el siguiente el siguiente puente siguiente siguiente puente siguiente siguiente puente y vamos así por seguridad fijaros aparte que he puesto la tira de plástico y demás he puesto una tira vale una pequeña tira de termo retráctil para que cuando ahora lo pegue esto así esto lo pegue así y por ejemplo de este lado lo pegue así no me toque con la celda vale mi objetivo es que no haya ningún tipo de cortocircuito una vez que hemos puesto toda la sensorización lo que hacemos por seguridad es comprobar el voltaje vale es una prueba que tardamos unos segundos y ya está si os dais cuenta aquí tenéis vale os voy a señalar con esto si os dais cuenta aquí tenéis los diferentes pines cogemos siento no haber hecho todo el montaje como pegaba el BMS bien puesto pero corría a prisa acabarla ya ya habéis visto hemos puesto la cinta térmica le he puesto la pegatina para que sepa el dueño lo que tiene su conector de carga vale conectamos y ahí podemos ver que lógicamente funciona vale carga perfectamente y voltaje ahí lo tenemos 38,7 a ver que pasa si ponemos en carga si sube un poquito está 38,7 38,9 vale y va a ir subiendo 38 y si seguimos aquí sigue subiendo lo dicho lo más importante del vídeo de hoy vale aparte de enseñaros lo de soldar en línea vale para después ir abriendo en forma de abanico para que quede recto en vez de cerradito hay que aislar chicos vale aislamos todo lo posible para evitar cualquier tipo de cortocircuito susto o demás vale no ahorréis unos céntimos o dos tres euros en no aislar que no aislar es un problema muy grave vale podemos tener un susto muy grave lo dicho si os ha gustado el vídeo dadle un like nos vemos en el próximo vídeo y os recuerdo eco riders vale en telegram buscáis arroba kukanol y me tenéis ahí y a todo el equipo kukanol que realmente es una comunidad súper interesante nos vemos en el próximo vídeo hasta luego un saludo